¡Gracias, pajaritos! ¡Gracias! ¡Vente arriba! ¡Vente arriba porque ya estamos listos! Ahora sí, mira, para disminuir la noticia. ¿Qué sería de nosotros sin los amigos? ¡Ah, claro! ¡Y si las risas! ¿Y si la información? ¡Y si la información! Sobre todo eso, ¿cómo están? ¡Buen jueves! Tú me regalas más risas que información. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que sí. ¿Pero te rías conmigo o de mí? Contigo. ¡Ah, más bien! ¡Qué bueno! ¡Más te vale, más te vale! Oigan, ponémonos rápidamente con la información. Les voy a contar una historia que podría ser el guión de una película de terror. Y esto se los digo porque el fin de semana del 28 de septiembre en la alcaldía de Iztapalapa estaba una pareja festejando el bautizo de su hijo. Bueno, esta pareja contrata a un par de payasos para que vaya a amenizar la fiesta. Van estos payasos, están amenizando la fiesta y al final, esto está por aclararse, al parecer secuestran a dos de las invitadas que estaban en esta fiesta. Los payasos. Los payasos. Al parecer son dos menores de edad, una niña de 14 y otra jovencita de 16 años. Estos payasos sustraen a estas menores de edad de esta fiesta y se las llevan. Al parecer se dirigieron a Ciudad Cerdán en Puebla a bordo de un vehículo que uno de estos payasos utilizaba porque era también taxista de aplicación, era chofer de una de estas aplicaciones de transporte privado. Bueno, llegan a Ciudad Cerdán, este payaso vende, ahora sé que este payaso, vende este automóvil para tener recursos económicos para poderse mover con su cómplice y también con estas dos menores de edad. Afortunadamente, hay un trabajo de inteligencia de las autoridades y se dan cuenta que habían comprado unos boletos que salían de aquí, de la Ciudad de México, de la terminal de autobuses de Pasajeros Oriente, es decir, de la TAPO, para dirigirse ahora a Veracruz. Cuando estos payasos llegan, junto con estas dos jovencitas a la TAPO, ya los estaban esperando, y afortunadamente los capturan. Maldito. Ahora hay que aclarar la información para saber si estos payasos realmente sustrajeron, quisieron raptar a estas jovencitas o si estas jovencitas se fueron voluntariamente con ellos. ¿Pero los jovencitos de cuántos años? 14, 16 años. Podría caber la posibilidad, hay que estar pendiente de lo que digan las autoridades. Bueno, pues, y ellas también, ahora también tienen que hacer los exámenes médicos y exámenes correspondientes para saber si estas jovencitas pues o no fueron atacadas física o sexualmente. Entonces, estaremos bien al pendiente de esta información. Si es como una historia de terror, la verdad, ¿no? Desafortunadamente, para todo el gremio de los payasos que últimamente, entre películas, este tipo de noticias, pues la verdad es que decirlo, su chamba ha bajado un poco. Oye, pero qué cañón, porque ahí tú contratas y los metes a tu casa. Totalmente. Y a lo mejor están checando qué hay en la casa, quiénes son los hijos, o sea, los movimientos. Qué feo. Qué feo que tenga que ser así, porque sí, como les digo, está afectando a los payasos que sí son buenos, ¿no? Y que sí es su chamba y sí es su manera de vida. Estaremos bien al pendiente de toda esta información. Pero bueno, como ya vi que se pusieron un poco tristes, se preocuparon, les voy a contar una historia bien bonita, bien padre. Feliz, bien padre. ¿Final feliz? Exactamente. Esta está bien bonita, la verdad. Les voy a contar la historia también de ese fin de semana, pero este fue el 27 de septiembre cuando vino el grupo de rock Iron Maiden. ¿Les gusta Iron Maiden? ¡Ah, yo me lo perdí, mi rey! ¿No fuiste? No, quise ir. Ah, lo mejor tú hubieras tocado... ¿Dónde andabas en la yegua? No, no supe, no supe dónde, pero el mero día que... En el Palacio de los Deportes estuvieron. En el Palacio de los Deportes. Bueno, a lo mejor si hubieras ido al concierto a mi Charlie y hubieras visto esta escena. Les voy a platicar la historia que Fer Barbosa, un joven originario de Guanajuato, relató a través de sus redes sociales. Él vino desde Guanajuato al concierto también de Iron Maiden. Así como tú querías ir, él se lanzó a este concierto. Y dice que le llamó mucho la atención dos personas que se encontraban ahí, una señora ya grande y su hijo también invidente. Dentro del concierto. En el concierto. Dice que los vio, les llamó la atención y dijo, mira, qué raro, la señora trajo su hijo invidente al concierto. Entran, empiezan el concierto y se dan cuenta que esta señora le empieza a relatar a su hijo todo lo que estaba pasando en el concierto. Le decía, ya salieron, ya explotó, ya iba proteína, la gente está gritando, ahorita están haciendo esto, ya rompieron la guitarra. Le estaban narrando todo lo que ocurría en este concierto. Dice Fernando que este joven se llama Roberto y vive en Toluca. Él es originario, Roberto, el que iba con su mamá que es invidente. Afortunadamente, se los encontró a la afuera del concierto. Otra vez, estaban comprando unas playeras, Roberto y su mamá se acerca a Fernando y le dice, oiga señora, la quiero felicitar, qué padre que haga esto por su hijo, yo los quiero ayudar a ver qué están haciendo y estaban escogiendo playeras para Roberto y dice Fer, pues yo me quise poner buena onda y ayudarles a escoger esta playera. Dice, no podía, o sea, ya cuando ves el trabajo que es como describirle a alguien que no ve las cosas, es una gran tarea, no es nada fácil. O sea, yo le quería como explicar esta playera, pues negra y luego tiene, pero que no podía. Pero bueno, ahí está la historia de Roberto y su mamá que se fueron y se lanzaron a ver a Aaron Maiden, Roberto y mi dente, pero ahora sabemos que Roberto también está estudiando la maestría de física allá en Toluca, vean qué maravilla. Así que si Roberto y su mamá nos están viendo en Toluca y si Fernando nos está viendo allá en Guanajuato, un abrazo grande para ellos. Pero bueno, seguimos con la información, vámonos con, esto es información importante porque legisladores de nuestro país acaban de aprobar, específicamente los diputados acaban de aprobar esta modificación a la ley general de salud para que los alimentos tengan etiquetados mucho más claros. Sabemos que tienen esta tabla. Es que nadie la entiende. Nadie la entiende, la verdad es que son muy engañosas. Nadie la entendemos. Porque hay que decirlo, está esta parte de la tabla nutrimental que dice cuántos azúcares, cuántas grasas o por porción, pero de repente tú te comes un paquete de galletas que trae seis y te dice por porción y tú piensas que es todo el paquetito, pero no, es por cada una de las seis galletas que vienen en este paquete. Sí, no, 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 de verdad te confunden obviamente a propósito, los términos que dicen ahí hay una variación de... Por ejemplo a propósito, ¿eh? Pues sí, para vender más a propósito. Sí, exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, es un poco engañoso, pero bueno, esto se va a terminar porque acaban de aprobar esta moción para que todos estos alimentos, por decirlo así, porque muchas veces no son alimentos, solamente son productos a chatarra, tengan un etiquetado mucho más claro. ¿Cómo va a ser este etiquetado? Van a ser unos octágonos negros grandes que van a venir en la parte frontal de los productos y va a decir, no, así de 25% de grasas, pues no, tú no sabes cuánto es 25%, si es mucho, si es menos o no sabes. Va a decir, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas para que toda la gente esté consciente de lo que se va a comer, así como ya lo hacen en otros países, por ejemplo, como en Chile. Pero bueno, ahí está la información. Como un producto que dice bajo en grasas. También podría ser. Sin azúcar. Exactamente. Mucho de azúcar, exceso de... Pero, Buzza, bueno, ya hay que decir que en México es el primer lugar de diabetes y también obesidad infantil. Pues sí, pero cada día estamos trabajando en hacer más conciencia en ese sentido. Eso es lo que queremos. Hacer ejercicio, dejar el sedentarismo. Ahí está. Muy bien. Oye, felicidades por el gran trabajo de toda la cobertura completa de la marcha. Ayer ahí te estuve siguiendo. Gracias. Toda la cobertura completa en Excelsior. Sí, ahí estuvimos. Padre, felicidades. Gracias, mi mamá. Muchas gracias. Sí, para todos mis compañeros reporteros también que se la rifaron ahí en la marcha. La verdad es que sí. Ahí está. Gracias, Mau. Oye, quiero recordarles también a todos ustedes que recuerden, recuerden, cada sábado de 9 a 11 de la mañana sale el sol para todos. Muchachos, son los dos de la televisión. Lo mejor de lo mejor de la semana de sale el sol lo tenemos de 9 a 11 de la mañana todos los sábados. Venga, soleados. Venga, soleados. Gracias. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.